Denle un fuerte aplauso mis hermanos, denle un aplauso con todo el corazón Cristiano adelante ¿Cuántos trajeron Biblia? Ahora la Palabra de Dios en Mateo capítulo 25 Del 1 hasta el versículo 8 le iremos en esta tarde Bienvenidos a la casa del Señor La hermana Patty está de viaje allá en Houston con las mujeres de fe Así es que oramos por ella hasta allá Y que Dios bendiga a esta hermana Giselle y otras mujeres que acompañaron Para poder ahí fortalecer ese hermoso ministerio Mis hermanos, lo que usted acaba de escuchar Cristiano adelante Es una alabanza muy linda Y aunque no lo crea, hay cristianos que se cansan Las batallas que muchos están llevando No todas las pueden sobrellevar Unos son fuertes, otros son un poco débiles Otros caminan llorando Pero, pero, pero Dios se lleva caminando Y muchos se han retirado y han regresado Gracias a Dios porque la misericordia de Dios está todos los días mis hermanos Y aunque usted un día se pueda alejar Y usted le pertenece a Él Dios lo va a regresar de una forma u otra Quizás el día de ahora estamos orando Por personas que todavía no conocen de Cristo No deje de orar Sus oraciones son muy importantes Quizás un amigo se ha apartado del camino del Señor Ore por Él, llámelo, búsquelo No lo obligue, pero búsquelo Cristo nos está buscando a todos también Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 Capítulo 25, 25 Sin aceite e insensata Díganme conmigo sin aceite e insensatas Eso es lo que dice la palabra de Dios Hablando de la parábola de las diez vírgenes Pueden leerlo conmigo por favor Dice la palabra de Dios así Entonces, el reino de los cielos Será semejante a diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a donde dice A recibir al esposo Cinco de ellas como eran hermanos Prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Más las prudentes Tomaron aceite en sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabeciaron todas y se durmieron Y en la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salir a recibirle Entonces todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas Dijeron a los prudentes A las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Dice ahí Se apagan Padre Te pido que nos hables Al corazón En esta tarde Gracias Señor Porque sabemos Que tu misericordia Son nuevas cada mañana Y nosotros Señor Tenemos que estar listos Estamos en un mundo difícil Pero sin ti Señor Es mucho más difícil Contigo Señor Ya sabemos que tenemos Una victoria segura Te pido que nos hables Al corazón En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar asiento Mis hermanos Aquí se reflejan Dos ejemplos De la vida real Habla de las mujeres Insensatas Y de las mujeres Que eran prudentes Esta parábola Tiene varias enseñanzas Y yo solo me quedaré Con una La iglesia Uno de los acontecimientos Que está esperando Es el arrebatamiento Del Señor No sé cuántos Están listos Para irse Pero eso Es el acontecimiento Que más Estamos esperando Dice la palabra Dios y la hermana Pati He estado compartiendo Estos últimos días Sobre el arrebatamiento La venida de Cristo Y todos esperamos Que un día Vamos a escuchar Esa trompeta Y dice que Los muertos primero Y después nosotros Seríamos juntamente Llevados con el Señor Eso sucede en el mundo Gente tiene a Dios En su corazón Y gente no tiene A Dios en su corazón Hay personas cristianas Aquí esta noche O esta tarde Que no Están muy vacías De sus corazones Que teniendo La palabra de Dios En sus manos Que teniendo Una hermosa iglesia Que teniendo Una buena familia Que teniendo Un ministerio Que estando ocupados En las cosas del Señor Hay alguito Que hace falta O todavía hay cristianos Que están sentados acá Y que están jugando La doble cancha Acá Y afuera Y no mamá La entienda Porque no estoy criticando Aquellos que están En la lucha Porque eso va muy bien Hay personas Que están batallando Con debilidades Con situaciones Y todos los días Se sientan acá Porque están buscando Fortalecerse En las cosas del Señor Y eso es correcto Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros Entonces estas mujeres Representan Aquellas Que se llenaron del Señor Y aquellas que Se durmieron en el camino Porque muchos cristianos Hemos escuchado Este himno Ya quien lo compuso Como los hermanos Del Dúo Esperanza Uno de ellos Está en la presencia Del Señor Y nosotros quizás Si Cristo no viene Las siguientes generaciones Van a estar esperando También a Cristo Y lo van a estar Esperando con la misma El mismo gozo Que nosotros Yo no sé Si a usted le pasa Que durante el día En las mañanas Usted se levanta Y hay días que dice Que bueno Que el Señor Jesucristo Viniera ahora No porque está decepcionado Porque hay mucha gente Que pide que Cristo viene Porque se siente decepcionado De la vida No, no, no Me refiero De que estar contento Y alegre de saber Que ya viene Cristo Por su iglesia Usted dice Yo ya me voy Pero no toda la gente Disfruta Este ambiente ¿Verdad? Eclesiástico No todo el mundo Goza Y no todo el mundo Está esperando De esta forma Usted habla con los jóvenes Y los jóvenes dicen No, todavía que no venga Cristo Porque yo no he conocido El amor Dicen Otras personas dicen No, yo no quiero Que venga Cristo Porque yo quiero Comprar mi primera casa No, yo no quiero Que venga Cristo Porque todavía Quiero mi carro Hermano Todas esas cosas No sirven de nada Porque lo que Dios Ha preparado para sus hijos Es mucho más grande Para nosotros Pero no todo el mundo Lo entiende Y a mí la palabra Que me quedó clavado En este versículo Es donde dice Nuestras lámparas Se están apagando ¿Qué es lo que le trae El día de ahora a usted Que se siente Tan conmovido Y que a pesar De tener un Cristo Poderoso Usted anda con una cara Y con unas actitudes Como que el mundo Se le ha venido abajo Le cuento algo Aunque usted se sienta así Dios sigue siendo Dios Aunque usted anda Con una mente derrotista Dios sigue teniendo El mismo poder Aunque usted anda Un poquito emo Dios sigue siendo El mismo Dios poderoso Aunque usted anda Más negativo que la resta Dios sigue siendo El Dios de poder No dependemos De lo que usted siente Porque Dios sigue siendo Dios en todo momento Y en cada rato De nuestra vida Pero ¿Qué es lo que Dios Pide de sus hijos El día de ahora? Yo cuando Memoria Y estaba leyendo Hace poquito De tantas cosas Locas que se ponen En el mundo ¿Verdad? Me daban noticias Como un vecino Demandó a otro vecino Solo porque el gallo Canta todas las mañanas Imagínese usted Y aquí cuántos gallos ¿Verdad? Y cuántas gallinas Por la mañana Están cantando Nosotros tenemos Por ahí No es ni gallo Ni gallina Pero es un muchacho Hermano Que le pone Desde las 5 En la mañana Un rock and roll Que dan ganas De plano De agarrarlo Del buche Pero tranquilito Uno va saliendo Y dice Dios pastor Y yo Bajale No, no, no Yo en la mente Dios te bendiga Hijo Pero usted Tiene que convivir Con esa clase De personas Usted tiene que convivir En una empresa En un trabajo Donde usted sabe Que no todos Tienen buenas Buenas intenciones Usted está En un ministerio Donde no todas Las personas Son perfectas Porque hay gente Mala Por todos lados El problema Es que usted Y yo No tenemos Que ser de ese lado Sino que tenemos Que hacer la diferencia Porque es lo que Dios ha determinado Que nosotros Realmente Caminemos todos los días Y podamos mejorar Y yo hacía un recuento De muchas situaciones Porque cuando Este domingo Ha sido denominado ¿Verdad? Recordando a nuestro pastor Realmente No te rindas Eso es lo que Estamos hablando El día de ahora Y una de las frases Célebres De nuestros pastores Es esa No te rindas Y yo quiero hacer Una pregunta ¿Cuántos Esa frase Se nos ha pegado En nuestra vida? No te rindas Nunca te rindas Claro que sé Pero puedo hacer La otra pregunta ¿Cuántos de nosotros Alguna vez Hemos llegado A un punto De sí rendirnos? De tirar la toalla Y nosotros Y nosotros empezamos En la casa En la casa En la casa del Señor Le cuento Una cosa Dios tiene Un plan Maravilloso Para su vida Así como Muchos un día Venimos a la iglesia Acá Y encontramos A Dios Y Dios Cambió Nuestra vida No es la misma Todos hemos cambiado En Alemania Se están peleando Porque dicen De que Esas leyes Con respecto A A la ley De género Está destruyendo Un país Muy bonito Porque la familia La están Tirando para la esquina Y dice Mire no se metan Con nosotros Y queremos hacer Lo que nos da la gana Y usted dice Usted mira Reportajes Que dan Mucho miedo Con respecto Al ecosistema Donde miran Los grandes basureros Que están allá En el océano Grandes Como una isla Y nosotros Mientras tenemos Nuestro pedacito Verde Y con agua Y con todo Nos estamos entendiendo Que un mundo También se está acabando Y nosotros Estamos acá Y yo miraba Una noticia Por ahí Donde dice Mire que estamos Abriendo pozos Y que estamos Abriendo acá Y que esto Le va a dar agua A no se cuantas ciudades Y una de las cosas Que siempre se ha preguntado Hermano Y si esos pozos Se secan Que va a pasar El hombre Puede proponer Pero quien realmente Determina las cosas Es Dios Usted puede decir Mañana Mañana Lo voy a hacer Y si mañana Amanece muerto No Ya vas a ver Que mañana Pongo Y si mañana Dios pone ajustes En su vida Nadie Puede decir Lo que va a suceder Mañana Porque usted y yo Dependemos de Dios Todos dependemos Del Señor Y eso Y eso yo quiero Que por favor No lo olvide Nunca La gente Está loca Mis hermanos Mire la gente Que tiene la par Por favor Y usted se va a dar cuenta Que hay gente loca En este mundo El día De ahora Cada día más Más alejado ¿Verdad? Y aunque estaba En la casa Del Señor Yo le acabo De decir A un hermano Por ahí Hermano Me mandaron Una página Donde está su nombre Que usted la sigue Y le digo yo Ese no soy yo Ahí dice Fulano de Italia Aparece su foto Le digo ¿Y qué es lo que tenía Esa página? Ni le cuento hermano Porque como algún hermano Chambroso me lo mandó ¿Me entiendes? Porque hay un montón De hermanos Que andan detrás De los testimonios De los demás hermanos Aunque Como dijo el pastor Bendito lo chambroso Porque a través Del chambroso Yo me enteré Y pude regañar Al hermano ¿Me entiendes? No Pero lo amonestamos Otro hermano Por ahí Aquí en la iglesia Que es muy conocido Allá estaba En Walmart Con la novia Y la novia Le está dando Una amontonada Al hermano Ya no es El hermano A la hermana La hermana A la hermana Y sabe Que le mandaron La foto Mire pastor Y es de ustedes Y yo digo yo Voy a ir a comer Y que hermana Chambrosa Va a estar viendo Quien se amontona En la comida Hermano Pero si hay Y alguien me decía Pastor regáñelo Por lo que hizo Y yo le digo No Le digo Vení para acá Como sos joven Tenés que entender Que una vez Empezás a servir Y ser parte De los ejércitos De Jesucristo Usted ya no se pertenece A sí mismo Sino que le pertenece A Dios Y aunque tal vez Te moleste De que la gente Te está viendo Pero es mi vida Cuando decidiste Entregar tu vida A Cristo Tu vida ya no te pertenece Le pertenece a Dios Por eso muchas veces A nosotros Nos cuesta entender Y porque la gente Se fija en mí Porque eres hijo de Dios Y porque la gente Le importa como me visto Porque eres hijo de Dios Y porque la gente No me deja ponerme La minifalda Porque eres hija de Dios Si yo siento Que me están criticando Las piernas Si las tenés bonitas Pero eres hija de Dios Entonces me quieren Como monja Pues lo que están esperando Es que te mires Como hija de Dios Pero cuando usted anda ahí Con las minifalda Que se agacha Usted le mira Hasta las amígdalas Dígame Y esa es una de las cosas Que tenemos que entender Porque a veces Nosotros nos enojamos Con el mundo allá afuera De como nos critica Cuando Dios Ya hizo algo especial Por cada uno de nosotros Y eso fue salvarnos Dios no le dio a usted Una salvación Para que le esté tirando Todos los días Allá afuera Dios no le regaló ¿Verdad? Lo que le regaló Y lo que le regaló Usted No fue barato Sino que costó La sangre de Cristo Y usted el día de ahora Viene ¿Verdad? Y dice Ah yo soy salvo No, no Y recuerde Que muchas veces Estamos tan lejos de Dios Y por eso Las bendiciones Nos llegan a nuestra vida Porque nosotros Queremos vivir Como el mundo Y Dios dice Tú no tienes que vivir Como el mundo Tú tienes que vivir Como yo vivo La palabra de Dios Nos dice Que usted y yo Tenemos que ser Imitadores de Cristo Dice Así como nosotros Tenemos que acercarnos Al Señor Y copiar todas Las cosas buenas Pero la gente Quiere hacer las cosas Diferentes Y yo a veces Me peleo ¿Verdad? Con un montón de personas Que ahí andamos regañando Pero yo le digo Es por tu bien No es por estarte molestando ¿Por qué? Porque ya pasamos por ahí ¿A cuántas personas Tienen 40 años Por arriba 40 años Por arriba Hermano Dígame si usted A los 40 años Ahora piensa diferente Cuando tenía 30 ¿Cuántos eran cabezones A los 30 todavía? ¿Es cierto? Pero después de los 40 Usted empieza Como a analizar Y decir Que dundo fui ¿Verdad? Porque usted ya sufrió Porque usted ya pasó El que no ha sufrido Hermano Le cuenta algo Le hace falta sufrir Porque sufrimiento A uno lo hace madurar Porque la necesidad A usted Le ayuda A agradecerle a Dios Clamarlo Y buscarlo En la abundancia La gente muchas veces Se va a perder Pero yo recuerdo Que una de las cosas Cuando vine aquí a la iglesia Yo vine a los 14 años Y yo recuerdo Que los 14 años Hermanos Acá la pasamos En la iglesia Mire Fuimos a ganar almas Y estábamos Con los valientes Estábamos Mire Si usted me hubiera visto Yo aquí andaba En los dramas De los buanerjes también Y salía de soldado Mira que bonito Salía con las faldas Aquí de soldado Bien bonito Era hermano Entonces Aquí andaba Y que salíamos De Dios Y que salíamos De ángel Porque como uno ¿Verdad? De diablo No me pegaba Hermano Entonces siempre salía Y yo siento que Mi edad Lo vivía en la iglesia Y anduvimos ahí Vestidos Cuando miro A esos jóvenes De valientes De David Con las bermudas Sirviendo Y yo anduve Con bermudas Igual que ellos Andábamos vestidos De payasito Andábamos Andábamos Miren Fuimos a tantos lugares Allá A evangelizar En lugares Que ni me acuerdo El día de ahora Y disfrutamos En la iglesia Cuando el pastor En 1995 Yo tenía 17 años Y un día Nos habló por teléfono A través de la secretaria De él Y él dice Mire Quiero hablar Con el joven Jorge Y mamá Me dice Mira Te habla Un tal doctor El galo Bertrán Uy Dije yo El pastor ¿Verdad? Y como en aquel tiempo Era bien tartamuda Ya le he contado Entonces cuando le contesté Hola Pastor Ah Sos vos Me dijo ¿Por qué? Me reconoció Y me dice el pastor Te espero A las cuatro Quiero que seas Mi asistente Y yo quiero Enseñarte Cómo son las cosas Ya estaba estudiando Teología Yo me acuerdo Que estaba Estaba yo En bachillerato Pero yo Desde noveno grado Entré al colegio De teología Y yo me acuerdo Que venía del uniforme Aquí del colegio Evangélico Nazaret Y aquí sacaba El uniforme Me vestía aquí Con todo mi El de servicio El de servidor Y me ponía Aquí estar en la casa Del señor Y yo recuerdo Que una de las cosas Que el pastor Siempre me dijo Y a mí me enseñaba Y me decía Espero que vengas antes Y que te vas después De mí Y yo siempre decía No yo no quedo pastor Yo vengo temprano pastor A las cinco en punto Él venía Ya con el ataché Y yo ya estaba parado En la puerta de él Para estar ahí Como su asistente Él se iba A las diez de la noche En su carro Y yo a pata Esperándolo ¿Verdad? Y como usted sabe Que en esa aseguradora Que estaba ahí No pasaban muchas veces Buses Ya bien tarde El último pasaba A las diez A veces me iba De puro aventón Pero para mí Esos fueron los años Maravillosos Porque yo siempre Le digo a algunos hermanos Por ahí Esa parada de buses Yo hablé tantas veces Con Dios Yo vine con Sin aceite En mi corazón Yo vine necesitando Que Dios Restaurara A mi familia También Yo venía Con un deseo Si a mí No me gustaba Que mi papá Mi padrastro Me viniera a recoger Porque cuando me pitaba En frente de la iglesia Para yo salir Y supiera que él era Me pitaba a la vieja Híjole Y todo el mundo Y ese desgraciado ¿Quién será? Dios No, nadie Y me acuerdo Que mi papá Me decía Como en aquel tiempo Era inconverso Él también ¿Verdad? Púrate Hijo de tal ¿Por cuál? Hijo de él Imagínense Yo pedía Yo le digo A los hermanos Un día Y yo sé Que mi papá De estarme escuchando Y yo le digo Un día Señor Yo a veces oraba Señor Llévatelo No se haga Porque usted a veces Ha pedido Por su esposo O por su esposa Señor Por otra Más joven Yo recuerdo eso Pero Tres cosas Me enseñó El pastor Primero Yo sabía Que necesitaba De Dios No sé Cuántos necesitan De Dios Este día Si usted No reconoce Que necesita De Dios Entonces ¿Qué está haciendo Aquí? Como yo le dije A alguien Por ahí Si está sentado Acá Entonces No Me dijo Lo que pasa Que vengo A ver A mis chero Me dijo Es que Este aquí No es mole No Me dijo Otro De los que Ya no Están Por acá No Es que Yo vengo A ver Es que Aquí hay Muchacha Bonita Me dijo No sé Si es cierto Cuando dicen Amén Hermanos Claro Que sí Y yo Y yo le digo Aquí no Es mole Aquí es La casa De Dios Y si usted Va a buscar Algo En esta Casa No es Amistad Con la Gente Es una Amistad Con Dios Porque si usted Tiene amistad Con Dios Usted Indiscutiblemente Va a tener Una buena Relación Con sus Hermanos Porque cuando Uno Conoce El amor De Dios Es fácil Dárselo Al que está A la par Pero cuando Uno No conoce De Dios Uno Difícilmente Comparte Algo Que no Tiene Y Dios Siempre Está buscando Algo Bueno De nosotros Y una De las Cosas Que el Pastor A mí Me enseñó Muchísimo Y yo Le puedo Decir Muchas Cosas Que me Enseñó A través De todos Los Años Pero una De ellas Y fue De las Primeras En su Época Busque Por favor Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Si el Día de ahora Usted Va a poner Atención Yo le digo Hermano No se duerma Como las Vírgenes No es tiempo De dormirse Es tiempo De estar Alerta Porque Cristo Está a las Puertas Y Dios Quiere Que nos Quiere Encontrar De una Forma Bonita Sirviéndole Disfrutando De una Vida Cristiana No viviendo En tribulación No estar Peleando No estar Chambriando No estar Poniendo Zancadilla No estar Buscando El mal Del otro Sino que Buscar El bien De los Demás Eso busca Dios De parte De nosotros Que dice Filipenses 4 13 Usted se Lo puede Es pequeño Como dice Como dice Todo Lo puedo En quien En Cristo Que me fortalece Y vuelvo A repetir Cuanto Venimos A esta Iglesia Con Complejos Ahí Son los Campeones Aquí Vean Cuanto Venimos Con Complejos A la Casa De allá En nuestros Tiempos Claro Que Si Y una De las Cosas Que el Pastora Me enseñó A mí Fue Afrontar Mis Temores Y a Trabajar En Ellos Puedes Repetir Conmigo Eso Afrontar Mis Temores Y Trabajar En Ellos Más Fuerte Afrontar Mis Temores Y Trabajar En Ellos Eso Me Enseñó El Pastor Cuando Yo vine A esta Iglesia Yo vine Con Muchas Inseguridades Por todo Mi Estilo De Vida Y Todos Los Problemas Que Teníamos En Casa Y Todas Las Cosas Que Pasaban Y Venir A encontrar Una Iglesia Como Esta Fue Lo Más Grande Del Mundo Hermano Porque Esta Iglesia Se Convirtió En Mi Casa En Mi Hogar Mis Hermanos Mi Familia Aquí Encontré Buenos Amigos Aquí Tuve Buenos Enemigos Aquí Encontré Gente Que Lo Amaba Uno Y Que Lo Sigue Amando Que Le Cae Mal De Todo Aquí Porque Es la Familia Y Como Yo Voy a Trabajar Si Yo Sé Que Tengo Un Complejo Usted No Va A Salir Solo Usted Necesita Que Dios Entre Su Vida Y Su Corazón Ay Yo Soy Así Hermana Usted Puede Cambiar Es Que Mire Yo Siento Inseguridad Cristo Le puede Dar Una Seguridad De Ahora Es Que Yo Tengo Miedo De Hacer Eso Quítese El Miedo Por Favor Usted Puede A Través De Cristo Todo Es Que No Sé Si Va A Suceder Camine Por La Fe Es Que Lo Que Pasa Que La Gente Me Humilla Levántese Y Créale A Dios Y Usted Cree Que Yo Puedo Salir Hermano Mire Cuantos Estamos Amado Pues El Día De Ahora Dios También Lo Puede Sacar A Usted Si No Se Deja Sanar Ministrar Por El Poder Del Espíritu Santo Usted No Va Lograr Nada Cuando Yo Venía Venía Con Demasiados Miedos Pero Al Ver Al Pastor General Y Me Gustaba Muchísimo Que Él Siempre Bromeaba Con Sus Defectos Él Siempre Fue Desea Yo Siempre Fui Gordito Pero Siempre Estuve A Dieta Dice Cuantos Somos Gorditos Aquí Y Cuantos De Los Gorditos Estamos A Dieta Ya A Los Flacos Nos Caen Mal Pero Estamos A Dieta Y A A Mí Siempre Me Gustó Porque Una Cosa Es Una Pantalla Y Alguien Me Dijo Por Ahí Un Día Me Gritó A Mí Usted Se Cree Perfecto Yo No Me Creo Perfecto Si lo Que Pregúnteme Tengo Un montón De Errores Pero Cada Uno Mis Errores Yo Me Enfrento Todos Los Días Porque Me Mío Un Espe Y Digo Señor Eso No Me Gusta De Mi vida Yo Necesito Cambiar Esto Y Solo En La Presencia De Dios Yo Puedo Ir Transformando Muchas Cosas Feas Que Tengo Como Cristiano Y Usted También Lo Puede Hacer No Necesita Ser Como Hasta Ahora Usted Si Lo Que Usted Está Haciendo Lo Está Llevando Hacia Cosas Bueno Pues Gloria a Dios Pero Si Usted El Día De Ahora Las Cosas Están Mal No Caminan Las Puertas Se Le Cierran Hay Demasiada No Hay No Hay Abundancia No Hay Bendición No Hay Esto Algo Está Sucediendo Y Quizás Hay Que Hacer Un Inventar En Su Vida De Poder Reconocer Y Decir Mira Esto Soy Quizás Estoy Fallando En Esto Porque Mientras Usted No Entienda Verdad Claro A veces Nosotros Tenemos Miedo Si Tenemos Miedo Aún Nosotros Como Pastores Todos Aunque Ya Pasado 24 Años Estar En La Iglesia Hay Momentos Donde Usted Flaquea Pero Esos Momentos De Flaqueza No Son Poderosos No Son Importantes Y Quizás El Otro Principio Que El Pastor Me Señó A Mi Fue Tener Prioridades Claras Y Caminar En Base A Ellas Ay Me Caso Mire Hace Poquito Me Caí Una Consejería Una Pregunta Era Pero Yo Creo Que La Hermana Se Arrepintió De Preguntarme Pastor Tengo Un Gran Problema Si Es Que Fíjese Que Ha Aparecido Una Mi Novia Su Novia Si Y Entonces Dice Que Esta Mi Novia Sueña Conmigo Y Ella Ya Está Casada Y Yo También Estoy Casado Y Que Sueña Con Usted Esa 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 Ya Sé Y Me Dijo Imagínese No Mejor No Me Imagino Y Me Dice Y Entonces Me Dice Y Le Digo Yo Ahora Es Una Compañera De Colegio Si Y Hace Cuánto Hace Muchos Años Pero La Verdad Es Que Yo No Quiero Ser Piedra De Tropiezo En La Vida De Ella Y Entonces Le Digo Yo Y Porque Tiene Que Ser Usted Piedra De Tropiezo Acaso Lo Consideró Y Me Pone Dios guarde No Me Dijo Entonces Donde Está El Problema Solo Diga No Chuca ¿Verdad? Yo soy Hijo Del Señor Y Amo Mi Esposa ¿Quién Va a Resistir A Una Contestación Así? Pero ¿Qué estaba Esperando? Hermana Usted Usted Pruebe A ver ¿Qué tal? Porque Hay Personas Que Conocen La Respuesta De Lo Que Tienen Que Contestar Y Son Tan Cobardes Que No Contestan Saben Que Tienen Que Decir No Y Ahí Andan Coqueteando ¿Verdad? Mira Dicen Que A la Hermana De La Tienda Le Gusto Y Usted Está Casado ¿Sí? Y ¿Entonces ¿Por qué Va a Comprar Cada Rato La Tienda No Que Se Me Olvidó El Aceite No Hay El Pan Y ¿Cuál Es La Gana Entonces Hay Personas Que Le Gusta Jugar Y Coquetear Con El Pecado Cuando Uno Tiene Prioridades Y Si Usted Busca Ese Versículo Que A Mi Me Encanta Porque Es Primera De Juan Dos Seis Búsquelo Por Favor Le Dije Al Principio Que Uno De Las Frases Que Me Encantó Muchísimo De Lo Que Yo Aprendí Aquí Al Principio Fue Que El Pastor Me Enseñó A Través De La Palabra A Afrontar Mis Temores Y A Trabajar En Ellos Yo Tengo Que Entender Que Tengo Limitantes Que Soy Humano Y Que Tengo Que Luchar En Contra De Esas Situaciones Y Debo De Hacerlo Todos Los Días Y Si Yo Soy Consciente De Todo Eso Hermano El Enemigo A Mi No Me Va A Desbaratar ¿Por qué? Porque Usted Está Con Los Pies En La Tierra Y Dos Tener Prioridades Y Caminar En Base De Ellas Es La Segunda Situación Que El Pastor A Mi Me Enseñó Tomar Prioridades Y Usted ¿Por qué Tanto Va A La Iglesia? Porque Quiero Y Tiene Que Ir Dos Veces El Domingo No Me Quedo Los Cinco Ocultos Y ¿Por qué Tiene Que Ir Durante Lunes Martes Mércoles Jueves Porque Prefiero Estar En La Iglesia Que Vierta En La Cara Eso sí Sin Descuidar Su Casa Porque Esa Gente Que Pasa Aquí Muchas Veces Vaya Cuidar Su Casa Por eso Le ponen Los Cuernos Hermana Porque En vez De Cuidar Al Marido Que Tiene Ahí Vaya Ay Pastor Pero Está Melo Chocado Vaya Repararlo Póngale Ahí Dejeles Pintura De Chasis De Todo ¿Verdad? Ay Pastor Ya No Tiene Bien Póngale Es Aguán Pero No Descuide Eso Pero Si Usted De Las Personas Que Tiene El Tiempo Para Estar Secultos Usted Está En Mejor Lugar Del Mundo Hermano En La Casa De Dios Hay Gente Que Como Dijo El Pastor En La Mañana Van Buscando Cómo Irse ¿Verdad? Y No Entienden Entonces ¿Por qué Están En La Casa De Dios Si No Disfrutan Estar En La Presencia Del Señor No Cantan No Oran No Quieren Estar Hay Muchos Servidores Que Pasan Maya Afuera Que Adentro Y Cómo Van A Crecer Y Cómo Van A Tener Bendiciones Si Su Prioridad Es Estar En Su Presencia El Servicio Es Secundario Y Una De Las Reglas Que Hablábamos Con El Pastor En La Mañana Mire Si Usted No Escucha Culto ¿Por qué Va A Servir? Porque Usted No Puede Dar Lo Que Usted No Tiene Y Usted Tiene Que Pero Si Usted No Recibe De Dios Entonces ¿Qué Es Lo Que Está Dando? Y Eso Es Bien Difícil ¿Qué Es El Versículo Ahí De Primero De Juan Capítulo 2 Versículo 6 El Que Dice Que Permanece En Él Debe Andar Como Él Anduvo Y Como Anduvo Jesús Hermano Anduvo En Medio De Serpientes En Medio De Personas Que Lo Juzgaban El Enemigo Lo Tentó Si Es Que Las Mimas Cosas Que Usted Está Sufriendo El Día De Ahora Son Las Mimas Cosas Que Jesús También Tuvo Que Pasar Lo Traicionaron Sus Mejores Amigos Pedro Lo Negó Tres Beces ¿Cuántos Amigos A usted No Lo Han Negado Judas El Que Más Se La Recostaba En El Hombro Fue El Primero Que Le Dio La Espalda Y Usted Está Llorando Porque El Mundo Le Dio La Espalda Hermano Aunque El Mundo Le Dio La Espalda Jamás Le Va La Espalda Dios A Usted Nunca Se Lo Va Dar Deje De poner Los Ojos En La Gente Y Póngaselos En Dios Deje De Estar Buscando Respuestas Por Otro Lado Y Búsquelo Donde Usted Le Va En Su Palabra Deje Preciosas Alabanzas Que Hemos Escuchado El Día De Ahora Cuando Uno Tiene Un Principio Bien Arraigado Y Esa De Las Cosas Que Uno Se Queda Verdad Como Maña Quizás Pero No Es Parte De Lo Que Se Nos Enseñó Donde 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 Sabe Donde No Tiene Que Estar También Aquí No Quepo Aquí No Pertenezco Yo No Soy Parte De Esta Gente Y Muchas Veces Tiene Que Salir Apartarse Y A veces Va A Ser Sola Su Vida Porque Usted No Puede Estar Donde Todo El Mundo Está Nosotros Tenemos Que Estar En La Presencia De Dios Ahí Tenemos Que Estar Buscándolo Constantemente Nuestra Carne Está Buscando Siempre Revelarse Nuestra Carne Está Buscando Siempre Las Cosas Malas La Carne Siempre Busca Deleitarse La Carne Siempre Está Buscando Lo Contrario El Espíritu Pero Nuestra Presencia La Presencia Del Espíritu Dios En Nuestras Vidas Es Lo Que Le Da La Diferencia Cuando Habla De Esas Mujeres Preciosas Que Si Eran Sabias Dice Que Guardaron En Aceite La Lámpara Funcionaba Con Aceite Cuando Tuvieron Que Levantarlas Para Alumbrar Porque El Esposo Venía No Tenían Aceite Y Muchas Personas El Día De Ahora Hace Tiempo Sus Vidas Están En Tinieblas Porque El Aceite Se Les Acabó O Jamás Tuvieron El Aceite O Jamás Lo Tuvieron Y Eso Hay que Tener Cuidado Mis Hermanos Porque Esa Tiene Miedo Uno Verdad Y La Pregunta Que Mucha Gente Ha Hecho A Traver De Los Años Pastor Y Usted Cree Que Me Voy Al Cielo Y Le Digo Esa 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 Y Y Usted Pastor Y Piensa Que Voy A No Se Precupe Usted Tiene Cristo Usted Lo Tiene Todo Usted Tiene Cristo Usted Lo Tiene Todo Eso Si Y Con Esto Vamos Aterrizando Porque El Tiempo Se Fue Busque Deuteronomio Capítulo 8 Versículo Del 11 Hasta El 18 Le Dije Al principio Porque En Esta Vida Nosotros Tenemos Que Mantenernos Firmes Porque Tenemos Que Ser Firmen En Contra De Todas Las Corrientes Tenemos Que Ser Firmen En Contra De Debilidades Tenemos Que Ser Firmen En Contra De Nuestros Propios Caprichos Nuestros Propios Pensamientos Porque A veces Nosotros En La Cabeza Pues También Nos Metemos Montón De Ideas Que Son Locas Hermano Como Una Hermana Me Dijo También Por Ahí Pastor Usted Está Enamorada De Mí Y Yo Le Dije No Si Yo Le Contara Toda La Historia Que Tengo Hermano Con El Pastor Platicado Y Yo Le Digo Hermana Y Cuando Pasa Así Siempre Mando A Traer A Alguien Hermana Sientes Aquí Porque Tengo Una Hermana Especial Ajá Y A ver Es que Vengo A preguntarle Me Dijo Porque Yo Siento Que Usted Siente Algo Por Mí Y Le Digo Yo Pues Yo Nunca La Había Visto Hermana Siempre La Veo Lejito Sentada No Pero Es que Yo Siento Hable Hable Con Verdad Y Yo Le Digo Que Le Voy A Decir Está Seguro Que No Le Gusto No Pero Es que Yo Puedo Hacerlo Feliz Me No Sé O Acaso Me Mira Fea Y Entonces Le Digo La Hermana Mire Hermana Le Digo Yo De Donde Le Salió Esta Situación O O sea Dos Veces Me Han Confrontado A Mí Una Hace Como Un Año Que Lo Que Estoy Contando Y Hace Muchos Años Atrás Otra Que Me Mandó Una Caja Así Con Con Su Ropa Y Entonces Yo Guardé La Caja Y La Deje Ahí Y Pasó Una Semana Y Se Pidió Cita Y Que Bueno Que Yo Estaba En El Colegio Luz De Israel La Hermana Estaba La Secretaria Y Me Quedé El Módulo De La Hermana Patti Y Se Llegó La Señora Y Me Dice Una muchacha Estaba Bonita Y Me Ajá Y ¿Qué Vamos A Hacer De Qué Es Que Yo Le Mandé Un Regalo A Usted Un Regalo Y Cuando Me Mandó Regalo Y Qué Era No Sabe Una Cajita Con Una Flor Eso Es Suyo Y Le Digo Yo Hermana Perdóneme Le Digo Porque Quiere Que Responda O No Vamos A Tener Nada Usted Y Yo Y Como Aquel Tiempo Era Un Niño Yo Lloraba Ese Día Hermana Y Cuando Asimile En La Que Etapa Con Lo Que Me Pasó Porque En El Tiempo Yo Era Un Jovencito Y Una Jovencita Hoy Era Yo Un Jovencito Y Alguien Bien Avanzada De Edad Y Yo Le Digo Hermana ¿Dónde Le Surge Pero Perdóneme Le Juro Que Yo Pensé Que Usted Estaba Enamorada De Mi Y Le Digo Deje De Tener Mal Los Pensamientos ¿Verdad? Pero Mire Como Uno Construye Hermano Mire Como El Mundo Muchas Veces Y Le Voy a decir Algo Ese Es Un Ejemplo Quizás Tonto Para Algunos Pero Usted Como Mujer Y Usted Como Hombre Sabe Que Allá Afuera Pasan Cosas Bien Raras Donde Si Usted No Con Los Pies Bien Puestos Y Con Una Fe Bien Puesta Usted Anda Como Que Es Loco Por Todo Como Que Es Loca Y Estas Situaciones Que Pasan Nuestra Vida Son Cosas Cotidianas Que Nos Alejan De Las Cosas Del Señor ¿Por qué? Porque Basta Un Segundo Para Que Usted Rompa Y Destruya Todo Su Futuro Uno Como Me Dijo Pero Si Solo Fue Una Vez Y Le Embarazó Y Les Digo Yo Papayito Así Son Las Cosas A Todos Nos Puedes Pasar Porque No Somos Imperfectos Somos Humanos Pero Lo Mejor Que Podemos Hacer Constantemente Y Yo Le Decía Al Pastor Mire Pastor Usted No Siente Que Entre Más Viejo Va Uno Menos Amigos Tiene Alguien O Antipático Pero No Porque Va Cambiando El Camino En El Camino Uno Va Descubriendo Quienes Son Verdaderamente Amigos Y Quienes No Entonces Uno Después De Los Cuarenta Usted Elige Con Quien Compartir Ya No Se Va A sentar Allá Me Estoy Sentando Con Triqui Traca Y Pepino Y Chipilim No Usted Decide Sentarse Usted Decide Decir Mira Que Mi Familia Me Ha Mandado A Llamar Para Un Baile No Mejor Voy A La Iglesia No Pero Mira Que El Viernes Nos Esperan En La Taberna Tal No Mejor Voy Al Taber Mira Pero Es Que Usted Empieza A Decidir Cosas Buenas Pero Cuando A Esta Altura Usted No Ha Madurado Como Cristiano Es Ahí No Tenemos No Solo Tenemos viejos Verdes Carnales Detrás De Jovencitas Sino Que Tenemos Viejos Verdes Espirituales Y Viejas Verdes Espirituales Ah No Se Salvan Porque Hay Señoras Que Les Patina Hermano El Cerebro Ahí Andame 50 Años Y De Licra Y Usted Dice Hermana Y Toda Jada Entonces Son Cosas Que Usted Dice Y Que Está Pasando Y Una De Las Cosas Que Aprendí En La Iglesia Sabe Que Aprendí Con Mi Pastor A Nunca Olvidar Quien Me Dio Lo Que Tengo Aprendí A A Aquellos Que Hicieron Posible Que Yo Sea Lo Que Soy Porque Si Usted Ahora Ha Llegado Un Cierto Lugar Y Los Jóvenes Quizás Apenas Están Comenzando No Se Preocupen Dios Le Va A Poner En Su Vida Personas Que A Usted Le Van A Ayudar En El Camino Y Dios También El Enemigo Va A Poner Personas Que Van A Querer Destruir Su Futuro Y Eso pasa en Todos Y Lea Conmigo Para Terminar Esa Cita La Bendición Proviene De Dios Vivir Para El Señor Es Lo Mejor Somos Humanos Que Nos Vamos A Equivocar Todos Los Días Pero Lindo Es Dios Que Usted A Mín Nos Da Oportunidad Todos Los Días De Reconocer Que Necesitamos De Ese Aceite Y El Aceite Que Esta Hora Necesitamos Es La Guía Del Precioso Espíritu Santo Denle Un fuerte Aplauso Señor